¡Las cuotas de miseria reservada al pueblo de Haití parecen no haber tocado fondo todavía! En la devastación que sufre este país caribeño, se hace difícil mensurar si las catástrofes naturales, son peores que las históricas, que comenzaron desde el momento mismo de su lucha de liberación anticolonial a principios del siglo XIX. Explotación de sus recursos por potencias extranjeras, esclavitud, pago de millonarias reparaciones forzadas, invasiones, quiebra de su economía y ocupación permanente, han sido a lo largo de su historia el sustrato en el cual se explican y amplifican las otras penurias. Pobreza, hambre, enfermedades y el azote de fenómenos naturales como el terremoto del 12 de enero de 2010. Esta sucesión de golpes convierte a Haití en una república solo en términos formales. Y a más de 200 años de su independencia, Francia y Estados Unidos, las dos potencias coloniales responsables de gran parte de sus desgracias, con la inestimable colaboración de las élites locales, siguen gravitando sobre sus destinos. La última sorpresa preparada para los haitianos era difícil de prever. El retorno del último dictador que gobernó durante 15 años la isla, Jean-Claude Duvalier, conocido como Baby Dog, hijo a su vez de otro dictador, François Duvalier, papado. Una dinastía que asesinó a más de 60.000 haitianos, empujó al exilio a otros 100.000 y traspasó sin remordimientos cientos de millones de dólares del tesoro público a sus cuentas personales. Los motivos del regreso de Duvalier luego de 25 años de exilio en Francia no tienen una sola respuesta, pero este retorno difícilmente podría haber ocurrido sin conocimiento de Washington y París, como creen muchos conocedores de la política haitiana. Jean-Claude Duvalier llegó al poder en 1971 tras la muerte de su padre a los 19 años. Su casamiento en 1980 con Michel Benet, hija de un empresario mulato, no sólo rompió la alianza que su padre había construido con las clases medias negras del país, sino que le costó al Estado haitiano unos 3 millones de dólares, mientras más de la mitad de la población padecía miserias cotidianas. Fue el presidente más joven de la historia, pero delegó todas las funciones ejecutivas en su madre Simone, su esposa Miguel y un núcleo duro de funcionarios que acompañaron a su padre durante los tres lustros de su reinado como presidente vitalicio de Haití, para dedicarse a sus principales intereses, las fiestas y los autos deportivos. Al igual que Papadoc, el hijo garantizó la continuidad de su régimen mediante el control político y social de los tontón macutes. Una milicia con licencia para matar y saquear a opositores y descontentos. Ambos, por otro lado, forjaron una sólida alianza con Estados Unidos que apoyó ambas dictaduras como una forma de hostigar a la revolución cubana. Sin embargo, hacia 1984, los haitianos se habían cansado de Baby Dog y su receta de represión y miseria económica. La visita del Papa Juan Pablo II, un año antes, había servido para posibilitar la expresión de un movimiento popular antidictatorial que pronto se convirtió en rebelión abierta. Incapaz de mantener a flote su gobierno sin lanzarse a una represión aún más brutal, a principios de 1986, Baby Dog imploró ayuda a Estados Unidos para abandonar el país, a lo que accedió al gobierno de Ronald Reagan. ¡Azán! 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 Francia jamás le concedió el asilo político que pedía, sin embargo, le permitió quedarse en el país bajo un estatus nunca explicitado hasta el 16 de enero de 2011, cuando el dictador volvió inesperadamente a Puerto Príncipe. Su regreso, sin embargo, no es producto de la improvisación ni un rapto de nostalgia. Desde hace varios años, Baby Dog sondea el terreno para volver a Haití y participar de la contienda política para intentar retornar al poder, esta vez a través de elecciones. Así, luego de perder la mayor parte de su fortuna en 1993 al divorciarse de su esposa Michelle, en 2006 creó la fundación François Duvalier para intentar remozar su imagen y la de su padre operando sobre la memoria de los haitianos. El proyecto no es alocado. Más de la mitad de la población del país tiene menos de 21 años y por lo tanto carece de un recuerdo de las penurias infligidas a la población por la tiranía familiar de los Duvalier. En 2004, Baby Dog ya había amenazado con regresar a Haití y competir contra Jean Bertrand Aristide, quien fuera electo presidente en los comicios de ese año. En 2007, envió un mensaje a los haitianos, una suerte de mea culpa transmitido por radio e incluía el anuncio de su intención de volver al país. René Preval, ya consagrado presidente de Haití, rechazó el pedido de perdón y manifestó su voluntad de llevarlo a la justicia por sus crímenes si regresaba. Las especulaciones se convirtieron en realidad con su llegada, posiblemente confiado en que los graves problemas que afronta Haití luego del terremoto de 2010 y la debilidad política real del presidente Preval evitarían cualquier intento de hacerle rendir cuentas. que todos los franceses o personas vivan en una manera regular en nuestro país. Así que no vamos a violar nuestros propios justos porque es Mr Duvalier. Así que nosotros fuimos absolutamente esto para ser claros, que no fuimos conscientes de que Mr Duvalier iba a ir a la parte de la provincia. Lo aprendí, lo escuché. Ante la sorpresa mundial por esta jugada, Francia negó conocer de antemano la decisión del dictador y Estados Unidos, a través del vocero de la Casa Blanca, emitió una tibia declaración que no se pronuncia acerca del escándalo de la presencia de Duvalier en Haití. El ex canciller dominicano, Víctor Gómez Vergés, se encuentra entre los que piensan que su regreso forma parte de un proyecto de Estados Unidos para rehabilitar su figura y lograr su acceso al poder. Una hipótesis que no suena descabellada, ya que es notorio que Washington no confía en Breval y no ve candidatos afines entre los que compitieron en la primera ronda electoral de fines de noviembre de 2010, ninguno de los cuales alcanzó el 50% de los votos. Su participación, no obstante, sólo podría darse si se anulara la votación, envuelta en una polémica de fraude e irregularidades que definió para febrero de 2011 la segunda vuelta y en la que apenas participó un 22% del padrón. Está claro que Estados Unidos, a través de la Organización de Estados Americanos, tiene la capacidad de presionar a los haitianos a aceptar el resultado que convenga a la Casa Blanca o de anular los comicios y establecer otros con garantías para el diseño de poder que pretende para el país caribeño. En este contexto, la reacción del gobierno de Preval de acusar a Duvalier de delitos económicos no es menos sorprendente que el impune regreso del dictador. La imputación abrió la puerta para que las víctimas de los innumerables asesinatos y torturas bajo su régimen presenten denuncias por delitos de lesa humanidad, lo que será más difícil de bloquear para Duvalier y quienes lo apoyan en su intento por regresar al poder. Yo creo que es un tema, hay libros que han escrito sobre el 4 dimanche, que era ese lugar de tortura y donde así muchas personas fueron matadas. Y aunque algunos de los prisoners políticos fueron liberados en 1976, algunos de ellos fueron arrestados en 1976, todo esto fue durante el reino de Jean-Claude Duvalier. Sí, hay suficiente evidencia, sí, hay lugar para no solo juzgar al señor Duvalier sobre los crimes económicos, sobre el hecho de que tanto se salió de la prensa pública y fue tomado en cuenta de los bancos pero también hay mucho de grado en cuenta de los derechos humanos. Ya fueron presentadas las primeras cuatro denuncias penales en su contra y su juzgamiento fue pedido por organizaciones como Amnesty International. También por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que exhumó un informe que había elaborado ya en 1979 durante una visita a Haití consignando evidencias de masivas violaciones a los derechos humanos bajo el régimen encabezado por Baby Dog. Las renovadas ambiciones de poder del dictador pueden por lo tanto convertirse en una oportunidad única para el pueblo haitiano de hacer justicia terminando con décadas de impunidad. La semana pasada les decíamos qué compleja es la situación en Haití y vamos a recordar algunas cuestiones. En primer lugar el gobierno dice que recién para el 31 de enero van a estar los resultados finales y oficiales de la primera vuelta tan cuestionada y vamos a ver efectivamente quiénes van a la segunda vuelta. En segundo lugar las recomendaciones de la Organización de Estados Americanos que dice que el que salió tercero es el que tiene que ir a la segunda vuelta pero el que salió segundo es el del fin del presidente Preval. En tercer lugar el presidente Preval que dice no se cambia el resultado si este es el resultado no se toca a pesar de las presiones lo que cambia el escenario político es la llegada de Jean-Claude Duvalier que además dice hay que anular las elecciones así me puedo presentar yo también no lo dice él directamente lo dijo su portavoz después fue negado por él porque está hablando muy poco Duvalier como les decía al comienzo del programa están hablando portavoces que no sabemos si son reales o no de él pero gente que lo acompaña y para ser más compleja esta situación el expresidente Jean-Bertrand Aristide exiliado en Sudáfrica esto hay que recordarlo depuesto por los norteamericanos dice que quiere volver y que no puede ser que no lo dejen volver hay una cuestión clara para los norteamericanos y para los franceses Aristide es una obsesión no se lo deja volver de ninguna manera lo plantean a través de todo tipo de comunicados portavoces portavoces no oficiales artículos que salen publicados en la prensa norteamericana más allá de la sorpresa de Duvalier Aristide no vuelve y esto es parte del panorama complejo para comprender un poco mejor lo que está pasando en Haití estamos en comunicación con Rodolfo Matarolo ustedes ya lo saben Matarolo es el embajador argentino en Haití al frente de UNASUR él es el que está a cargo de la oficina de UNASUR en Haití esta semana escribió un artículo sobre lo que está pasando en Haití con una particularidad muy interesante por eso también lo llamamos participó de una reunión con el presidente Prevar ¿qué tal Matarolo? lo estamos saludando desde Visión City Internacional buenos días muy bien te escucho bien perfecto eso era importante saber si la comunicación es buena no es fácil comunicarse con Haití y queríamos saber qué pasó en esa reunión que fue una reunión muy pequeña donde se discutió la situación política en Haití pero sobre todo la estrategia de este proceso del inicio de este proceso que no podía demorarse porque hubiera sido un escándalo nacional e internacional que el ex dictador pudiera pasearse libremente y sin ser molestado sin embargo la debilidad de la justicia es tan grande que a pesar de que sus partidarios amenazaron de muerte a los magistrados cuando tuvo el día siguiente de esa reunión que presentarse ante la fiscalía el juez de instrucción consiguió que no había materia para la detención preventiva por eso mismo es tan importante el apoyo internacional a este proceso de parte de los organismos de derechos humanos de personalidades de todos los que durante tantos años lucharon por una democracia en Haití ya que es una verdadera bofetada a todos los que lucharon contra la impunidad de esta presencia Ahora ¿qué se discutió en esa reunión respecto del retorno de Duvalier? Preval decía que no sabía pregunto esto porque Duvalier regresó a Haití con un pasaporte diplomático Otorgado por el gobierno de transición en un gobierno realmente de fachada establecido en Haití cuando se esfuerza la partida del presidente de la partida de una manera que no fue muy diferente a la partida de la partida de la partida de Honduras independientemente de la diferencia que puede haber entre uno y otro entonces ese presidente Manifaz Alexandre le otorgó un pasaporte que estaba vencido este señor viaja con un papel que decía que no era apto para viajar lo que sorprende mucho lo que hace muy sorprendente que no se conociera en Francia su partida y su llegada por su príncipe Tomando en cuenta que usted participó de un encuentro con el presidente seguramente habrán hablado también de la cuestión del posible retorno o la intención de volver del expresidente Aristid ¿qué dice Preval al respecto? Bueno no tomamos ese tema porque realmente la presencia del ex dictador en Haití ocupaba todo el tiempo que teníamos para discutir que fue largo y que fue realmente una situación sorpresiva para el presidente yo creo que la presencia del ex dictador en el escenario de sus crímenes como pudo escribir en página 12 esta semana era algo que existía una reacción fuerte rápida y dentro de las normas del debido proceso legal que fue lo que el presidente dijo esta noche no lo podemos detener esta noche misma porque están previas detenciones nocturnas en Haití pero sí va a ser rodeado el lugar en que se encontraba de modo que no pueda huir Matarolo antes de estar al frente de UNASUR usted trabajó en estos últimos años y durante mucho tiempo en el tema derechos humanos ¿existe la posibilidad de llevar a juicio a Duvalier por crímenes de lesa humanidad? Yo creo que sí justamente trabajé entre otros lugares cinco años en Haití en una misión de derechos humanos de la Ciudad de la Ciudad de la Ciudad y examinamos esta larga lucha que el pueblo haciano por la democracia y el Estado de Derecho que comienza justamente con la caída del Beguido en el 76 que es una transición con marchas y contra marchas pero que es una transición hacia la democracia y el Estado de Derecho hacia un mayor respeto a los derechos humanos eso es lo que está en peligro en este momento realmente y hay presiones internacionales que se hacen sobre el gobierno del presidente René Preval que no van en el buen sentido no van en el sentido de respetar la soberanía y la independencia de este pueblo ¿cuáles son esas presiones exactamente Matarolo? perdón ¿cuáles son esas presiones exactamente? Preval recibe llamados de Estados Unidos y de Francia? recibe una presión abierta que se expresa por declaraciones en la prensa de embajadores del norte que están diciendo lo que debe hacer el gobierno en un lenguaje que sorprende porque es completamente al margen de lo que la diplomacia ha establecido desde hace varios siglos entonces esas presiones están a la vista y paciencia de todo el mundo y lo grave decía es que en este momento realmente las presiones parecen avanzar y se puede tener un retroceso en el proceso democrático en Haití por eso es necesaria una reacción sobre todo de Latinoamérica en Latinoamérica con un papel importante en Haití en la misión de Naciones Unidas el Comité Brasileño y están las fuerzas de Argentina de Chile de otros países latinoamericanos es importante el proceso de Latinoamérica como papel moderador es lo que ha sido en Haití desde el 2004 y adelante el papel de Latinoamérica no puede estar ausente en este momento Ahora Matarolo tomando en cuenta esta cuestión compleja que se da en Haití el regreso Duvalier Aristide que no puede volver la posibilidad de anular las elecciones respecto de Duvalier en lo concreto él ahora está a disposición de la justicia puede salir de Haití no puede salir está en libertad a disposición de la justicia y no puede dejar el territorio la situación es que nada le impide hacer declaraciones la situación hizo una conferencia de prensa en donde reivindicó realmente su identidad política está prometiendo hacer política en la situación yo diría en términos de derechos humanos y de lucha contra la impunidad es escandalosa y miro mis palabras como embajador de la ONU es escandaloso que ese señor pueda hacer esas declaraciones porque significan un retroceso muy grande que la comunidad internacional no debería aceptar por eso es tan importante los organismos de derechos humanos de la Argentina de Latinoamérica del mundo digan lo que tienen que decir cuando se están ante crímenes de derechos humanos cometidos de una manera abierta y que como sabemos son imprescriptibles como tanta región ha dicho entre otras nuestra Corte Suprema Por último Matarolo yo estuve viendo las imágenes esta semana con el retorno de Duvalier y hay algo que me llamó la atención no había mucha gente en las manifestaciones 20, 30, 50 personas no había manifestaciones masivas usted conoce muy bien a Haití vivió durante 5 años ¿qué percepción tiene respecto del apoyo popular que puede tener Duvalier hoy en día? Yo creo que no es un apoyo popular es un apoyo de sectores vinculados a lo peor de una sociedad a sectores realmente delictivos y partidos de la represión ilegal lo que ocurre también es que hay pocas denuncias en el juicio por crimen de la humanidad ustedes hablaron de 4 y ahora son 4 porque las víctimas que son numerosas los sobrevivientes todavía están divididos entre el temor por un lado y el desengaño de la justicia cristiana por el otro esta puesta en libertad de este señor después de su declaración de varias horas desalentó mucho a quienes podían ser víctimas deseosas de declarar ante la justicia por eso es tan importante lo repito una vez más nosotros estamos haciendo circular una declaración muy breve en creó que ustedes saben en este idioma del pueblo haitiano francés español e inglés entre la comunidad de derechos humanos del mundo para tratar de establecer lo que son los principios de justicia en este momento en este país muy bien muchas gracias Rodolfo Matarolo que está al frente de la delegación de UNASUR en Puerto Príncipe un gran conocedor de la realidad de Haití como mismo dijo vivió cinco años en Haití trabajó para la organización de derechos humanos y no